De repente escuchamos un ruido terrible Bienvenidos gente a un nuevo video, bienvenidos al canal a siempre gasoleros Hoy decidimos venir a la provincia de Córdoba Para venir a visitar un lugar mítico Un lugar que fue muy importante aquí para la zona Hoy una zona rural prácticamente casi no hay nadie Hay muy pocos habitantes dando vueltas por aquí Pero en ese momento este bar era un ícono de esta localidad Muy cerca de Plaza Luxardo y Colonia Anita se encuentra lo que fue el bar Capano Tiene una historia atrás, tiene varias cosas para contar Qué es lo que se hacía acá, por qué la gente venía hasta este lugar Insisto, llegar hasta este lugar es bastante complicado porque no está muy pegado O sea, no está pegado a la ruta, no es de fácil acceso Y no es que si llego rápido a este lugar Y bueno, no, no, tenés que meterte y mucho para llegar aquí Entonces se complica un poco De hecho, ahora se entiende también por qué este lugar quedó abandonado Y bueno, vamos a ver qué encontramos Y a medida que ustedes vayan viendo el video vamos a ir contando un poquito la historia de este bar Que primero arrancó con un dueño, luego pasó al propietario Por eso lleva el apellido Capano Y bueno, después, ¿por qué quedó abandonado? Bueno, un poquito lo van a ir viendo en la historia Mientras tanto van viendo el video Estoy un poco trabado hoy Está un poco fresco, está bajando el sol Pero bueno, por lo menos vemos que no hay nadie Se puede venir a visitarlo tranquilamente Si bien hay una tranquera con candado, debe tener dueño Pero bueno, no vamos a robar nada Y no creo que haya nada importante como para robar adentro No venimos con esa intención Ustedes nos conocen Simplemente filmar lo que hay ahí adentro Y ver lo que fue de este bar Que fue mítico en este lugar Y hoy se encuentra totalmente abandonado Bienvenidos al video Vamos a ver qué encontramos en el antiguo bar Capano Melodeando por la provincia de Córdoba No habían tirado un dato de un lugar Que había sido, sin duda, muy importante para la región Se trata de Bar Capano Se lo conocía como el Boliche de la Carmelina Hasta que en 1968 Pedro Capano y su esposa Paula Adquieren la propiedad El bar era un lugar de encuentro para toda la zona Allí se realizaban bailes Bocha, truco Y fiesta de todo tipo Bueno, recorriendo aquí el bar Digamos que no es muy grande La parte principal aquí adelante Como ustedes están viendo en la imagen De repente escuchamos un ruido terrible Hay un sótano aquí abajo que vamos a intentar Digamos bajar Vamos a intentar bajar igual de todas maneras No es nada, insisto, ni paranormal No le busquemos las historias esas raras que no De repente pasó un animal que no alcanzamos A ver qué tipo de animal nos pasó corriendo Nos pegamos un jabón Inclusive muy grande Y ese animal se metió dentro del sótano Ahora hay que ver si nos animamos a bajar al sótano Porque no podemos encontrar con ese animal Aparentemente así voló Parecía un gato Aparentemente Mientras no sea un zorro No creo que sea un zorro ni ese tipo Capaz que es un gato salvaje dando vuelta Y habita aquí adentro Y bueno, nos vio y te pegó un jabón barro y bajó Pero nosotros nos asustamos peor que el gato Si es un gato Así que vamos a intentar bajar al sótano A ver que aunque nos encontramos Ojalá que no lo molestemos Y no pase nada Si lo vemos medio asustado Bueno, subimos automáticamente Era para bajar Vamos a bajar al sótano Para firmar un poquito el sótano Y luego subimos nuevamente acá arriba A seguir recorriendo la parte de acá adelante Y la parte de atrás Que se ve que también Hay una pista como de baile En el sector de afuera Además, don Pedro repartía carne A todas las colonias cercanas Y los proveía de artículos De primera necesidad Mirá la telaraña que hay acá arriba Lo curioso que es el gato No lo vemos Si es que estaba acá Bueno, tampoco vamos a indagar demasiado Quiero que vean ustedes Como el sótano acá abajo Piso Sotano bastante grandecito Quizás salió por ese lugar ahí Que estamos viendo Que hay una salida Puede que haber sido Que haya salido por ahí Pero bueno Nos pegamos Un lindo jabón Y acá voy a dar la vuelta Para que vean Como era La entrada ¿No? A ver si hace foco Ahí Y acá está la escalera Que comunica río Pero por el El olor que hay Evidentemente Fue un rato Y esta es la etapa Donde se cierra Vamos a enfocar de río No sabemos Cuando dejó de funcionar Pero si Concluimos Que este fue el lugar Que dio origen A amistades Amores Encuentros Y desencuentros Y ni hablar De anécdotas Que nunca Se olvidarán Bueno gente Espero que les haya gustado El video Contando muy breve La historia De lo que fue este bar De lo que importancia Que tuvo este bar aquí Arrancó siendo un hombre Cambió Aquí en el departamento San Justo En la provincia de Córdoba Llegamos hasta aquí Para que ustedes puedan ver De lo que queda Este bar mítico Bar Capano Así que Bueno Nos estamos viendo En un próximo video Después del gran Del gran jabón Que nos hizo pegar Posiblemente el gato Porque había mucha orina Gato abajo del sótano Ya nos estamos despidiendo De esta localidad Y vinimos hasta aquí Simplemente Para que ustedes puedan ver Lo que era Ante un antiguo bar Donde la gente aquí Venía a divertirse Bueno gente Nos vemos en un próximo video Del canal Bye bye